Esa canción que escuchas, cantas o bailas tiene un compositor y son a esos seres que inspiran a través de sus letras que este próximo 22 de octubre se les rinde homenaje en su día. Para ello, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, ha preparado una agenda de celebraciones que inicia hoy 16 de octubre en Sucre y finalizará el 21 de noviembre en Bogotá. Meta, Chocó, Casanare, Córdoba, Santa Marta, Tolima, Huila, Santander, Arauca, Atlántico, Bolívar, Sucre, Nariño, Eje Cafetero, Valle, San Juan del Cesar, Antioquia, Río Hacha, Cesar y Bogotá conforman las 20 sedes donde se llevarán a cabo las celebraciones de las que harán parte los socios de SAICO. José Yaya Cendra, Joaquín Pablo Argel, Miguel Emiro Naranjo, Hernán Contreras Mestra y Freddy Hernández Moreno de la Regional Córdoba y Aurora Arbeláez de Navarro, Virginia Rocha Rocha, José Ulpiano Zanabria, José Camilo Vázquez Rojas, Javier Alonso Ballesteros y Otoniel Ospina Rodríguez de la Regional Meta serán homenajeados durante las conmemoraciones por su aporte y talento al pentagrama musical en sus regiones. Areli Senao, Franci Hernández y Walter Silva recibirán la Orden de Santa Cecilia, máxima distinción entregada por SAICO a los autores por su trayectoria artística. Este reconocimiento se realizará durante el marco de la celebración a los compositores. En esta oportunidad, el presidente de SAICO, Rafael Manjarres, acompañado del gerente César Ahumada, estarán haciendo un recorrido por varias regionales del país, con el propósito de destacar la relevancia de este mes para los creadores musicales y compartir los significativos avances de la sociedad en beneficio de sus socios.